imagínense que disney disney hubiese ido para para allá y le hubiese dicho imagínate el dinero que te estás perdiendo te vas a perder hemos calculado que van a ser 100 millones de dólares en esto va a ser esto y le hubiese contado todas las cifras quien de ustedes dígame que no quien de ustedes cuando uno dice que tiene que ser persuasivo van y van en los números y es si seamos sinceros yo vamos los números empezamos a hablar de los números empezamos a hablar de lo de la utilidad que va a tener empezamos a hablar de esto empezamos a hablar de los beneficios tenemos siendo ustedes no da listas de beneficios listas de beneficios que la persona dice que me interesa todo eso no que me interesa toque las emociones busquen ahí busquen conecten con la persona él se fue él se dio cuenta que no estaba haciendo todo mal estaba haciendo todo todo mal estaban poniendo el ridículo mister bank y se enojó agarró la agarró tiró todo y se fue miren la película de nuevo les va a ayudar muchísimo a que sí si no encontras una historia para conectar con la persona es porque uno no sos lo suficiente bueno para negociar y de legal o contratarme a mí y contratar a alguien más porque no soy bueno o dos no le estás poniendo la fuerza que hace falta para darte cuenta bueno en esto si yo quiero si yo voy a llevar a la persona en esto necesito tal cosa y todos lo podemos hacer absolutamente todos lo podemos hacer busquen algo donde ustedes definen el problema y busquen alguna una historia un minuto dos minutos hasta con mis hijos el domingo estaba poniéndonos en penitencia una penitencia estaba echando con mis hijos que por un por un tema y le conté una pequeña historia de infancia para con los ojos abiertos no están dando una 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 pequeña historia también así con una con una moraleja con esto y le digo y quieren quieren que les cuente lo que pasó sí 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 y uno y uno los lleva enseguida y y empezaron a hablar no que se estaban cubriendo entre ellos ustedes saben no soy el único padre acá como se cubren entre ellos pero ahí está la magia está en que uno no tiene que no tiene que darse cuenta que eso es lo que conecta y fíjense donde sea algo si alguien le sirve una 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 persona que sabe un poco de problemas albert en que ustedes pueden ver lo que él haría no si la debe pasaría 55 minutos definiendo el problema y sabe lo que hacemos nosotros definimos si yo tengo que persuadir definimos cómo quiero impresionarlo si yo tengo que definimos cómo le voy a enseñar el excel cómo le voy a mostrar esto como nuestra y al final del todo lo único que hizo disney cuando ella se fue se da cuenta él ve que se equivoca que están que por ahí no le están dando tanta importancia al personaje míster más que es el padre de ella cuando él cuando él reconoce para y entonces ahí le dice escucha me yo tengo mi propio míster más tengo mi propia historia y le llevó dos minutos acuérdense yo quiero que pensemos en eso cuando yo le hablo a la gente bueno acá les parte que esto es persuasivo tenés que pensar una historia o otro son dos minutos son a veces no son ni 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 un minuto uno cuenta una cuenta una parte uno que y eso cuando uno lo cuenta despacio atendiendo prestando atención haciendo contacto visual es cuando la persona empieza a entender y porque hablamos de que la empática historia persuasiva es una historia porque en hollywood hollywood descubrió esto hollywood siempre primero te presenta la película te presenta quiénes son los personajes que es comprender en la historia nuestra con nosotros negociamos lo que yo quiero hacer es primero comprender al personaje lo que hizo walt disney el colo comprendió a ella entendió después empezó a plantear el problema empezó a darse cuenta cuál su propuesta quieres pedir y después cerró no y entonces fue con toda el contexto historia donde él que le muestra le hizo la comparación de su padre con el padre de ella qué pasaría si no usted quien vio ahí qué pasaría si no hace la película mister bank va a estar en el olvido y va a ser esa 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 persona con esa con esas ideas malas que ya estaba pensando o no totalmente dice la lo 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 salvemos a mister bank que todos los chicos que todo lo vean y se acuerden quién es le demos ese poder y él le escribe la historia de éxito a ella estás logrando esto entonces el poder que tiene una historia es incalculable no las cosas que nosotros podemos hacer son incalculables cuando nosotros nos damos cuenta de que una pequeña historia y les repito de nuevo no tienen que demorarse cinco o diez minutos son dos minutos máximo tres minutos ustedes cuentan una historia que conecte que atrape las emociones que atrape el sentimiento que atrape a ellos que la persona se relaje y entonces ahí ustedes siguen trabajando en la persuasión y en la influencia para que la persona vea porque ustedes estamos lejos de estar manipulando a nadie estamos lejos 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 esto no es manipulación esto es comprender a la otra persona y ayudar a las a esa persona a que esa persona comprenda desde donde venimos nosotros porque nosotros estamos diciendo que mary poppy tiene que ser una una película en el cine sea como lo hizo walt disney entonces por eso en el libro en el libro hay una 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 historia de cierto de negociar sin poder es muy muy buena la historia de sucedió en 1971 de malta malta y gran bretaña voy a contar muy este muy científico no quiero demorarlos pero yo quiero que la vayan y la vean a la historia les va a ayudar muchísimo darse cuenta como nosotros siempre tenemos que darnos cuenta de que una historia nos puede dar mucho más poder de que nosotros creemos y que si nosotros planificamos nuestra negociación podemos podemos trabajar de forma tal de que no nos hace falta ese poder saben cuál es uno de los principales problemas que no tenemos cuando estamos ayudando a la gente es que página 91 91 92 en la página 91 92 del libro cuando estamos en una negociación y cuando estamos trabajando lo primero que la gente quiere es como yo puedo tener más poder y la verdad es que obtener más poderes justamente trabajen en el banda en qué alternativas tienen ustedes y en base a esa alternativa ustedes empiezan a pensar su historia y como ustedes van a plantear empiezan a pensar cómo va a pasar todo este proceso y durante este proceso como ustedes van a llevar y cómo van a avanzar cuando ustedes lean la historia no la el el presidente de la isla malta la plena planteó muchísimo y el presidente de la isla malta tenía que negociar con los británicos y como los británicos decían quien sobo son una isla muy chiquita él fue y habló con los rusos porque a los rusos les molesta los rusos querían tener una base militar en malta entonces fue hablar con los rusos y como los rusos no estaban tan interesados fue hablar con los árabes no entonces ya empezó a hablar entonces empezó a creer a crear a generar mayor sinergia en su pequeña isla hasta que los americanos se dieron cuenta de que los ingleses no estaban prestando atención y que es una isla clave para la protección de europa y para la invasión la posible invasión rusa hacia hacia adelante hacia europa dice todo entonces ahí cuando se dan cuenta y ahí donde donde él lo que pedía le dieron ellos le iban a pagar los británicos a pagar 77 millones de libras y él dijo no 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 yo quiero 14 le pagaron más de 14 porque porque hicieron el trabajo bien entonces a todo esto es lo que nosotros tenemos que tener presente en la negociación para que no me conocen voy a presentar muy rápido pablo linswain experto en negociación estoy acá en pittsburg pensilvania y soy el autor del libro nunca temas negociar acá les muestro algunos de nuestros clientes trabajamos desde acá de eeuu pero bueno más importante de eso sigamos con la con la charla nuestra quién es la contraparte quién es por qué hablamos de que la contraparte es es nuestro héroe porque hablamos de que el problema es el villano y cómo cómo tenemos que identificar todo eso lo primero que debemos focalizarnos en el elemento de conflicto es justamente el problema es donde disney se da cuenta que el problema es que estaban haciendo de ridículo al al padre de ella entonces no iba no iba a caminar más esto lo están haciendo de ridículo cuando cuando él está con la con miren la película por favor cuando él está con la con el barrilete no está con el barrilete está está jugando y ella quería este barrilete y quería que esté los pingüinos pero no quería animación y queriendo había un montón de cosas porque porque está preocupada la imagen del amado padre entonces primero el tema número uno es si yo estoy negociando que lo que estoy haciendo me estoy confrontando con alguien por lo que yo estoy haciendo es poniéndome con esa persona arroz o a resolver el problema ambos yo tengo que hacer que la persona como hizo walt disney y la persona se dio cuenta que él estaba resolviendo el problema un problema que ella tenía muy guardado